Hola amigos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren amigos, como estamos amigos Muchos saludos a todos ustedes Vamos aquí otra vez, otra vez, dándoles guerra Otra vez, otra vez aquí Vamos a ver Qué bonito está por aquí Andamos por otro pueblo, otro pueblo acá en los campos Acá en Nueva York Un pueblo pequeño Un pueblo pequeño aquí en Nueva York Un pueblo pequeño aquí en Nueva York Ahí está un lago Hola amigos, hola amigos Aquí andamos por acá Por estos parques Aquí en la Por aquí, ¿cómo se llama? Por los campos Aquí está un lago Un lago, está muy bonito por aquí Súper bonito No más que está frío un poco por aquí Ahí está frío Hay mucha agüita Mucha agua Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Ahí estamos, ahí estamos Al cien, amigos y amigas Aquí está un lago Aquí está un laguito súper bonito, miren Ah, muy largo Oh, maybe acá hay tortugas Yo no sé qué hay por aquí Vamos a ver, maybe hay tortugas Está bonito Ah, hoy no vino luz conmigo Ah, hoy vine yo solo Aquí es por los campos Por las montañas Que les digo yo Que ando por aquí Me di la oportunidad Para venir para acá Aquí yo creo Hay pescados aquí Sí hay pescados aquí Aquí en esta Aquí Hay unos patitos Hay una pata Está echada Qué bonitos los árboles Aquí por aquí Todo esto, miren Súper bonito Para caminar Para andar por aquí Caminando Hay pescados En la laguna Mucho pescado Miren para allá Como se ve Se ve bonito por aquí Pues bueno amigos Los dejo con este video Y cuídense mucho Y cuídense mucho Gracias fisu Pácnico